¿Qué tal amigos? Este es el canal de America Quarter y en este día voy a presentarles algo que conseguí por internet. Bueno, como ya muchos sabrán, pues yo por lo general solamente recolecto monedas. En pocas ocasiones las compro. Y bueno, pues en esta ocasión me he conseguido un paquetito que he conseguido. No les voy a decir precio para ver qué les parece a ustedes si lo compré bien o lo compré muy caro. Pues se trata de estas monedas de United States del 2004, que es los parques nacionales para las personas que ya saben pues del tema, ¿no? Como saben, estas monedas vienen en este estilo. Miren, ahí hasta salgo yo para que vean nomás lo hermosas que son estas monedas. Son moneditas con un acabado se podría decir proof. Como ustedes lo pueden ver ahí más directamente. Ahí está la de Iowa, Michigan. Esa sería Florida. Ahí estaría Texas. Ahí estaría Wisconsin. Bueno, recuerden que en esta también hay algunas variedades y en sus otras hermanas. No voy a decir cuáles porque después la gente se confunde y malinterpreta las cosas. Por el otro lado, bueno, pues tenemos lo que sería solamente la cara de Washington. Aquí en esta parte, como ustedes lo pueden ver, ahí está la marca de Seca, que en vez de ser P o D, esta es S. Por si acaso, estas son solamente la aleación de níquel y cobre, ¿no? Las de plata son un poco más costosas. Bueno, de eso podríamos hablar en otro tema. Yo, por lo general, no soy muy afán de estar comprando monedas, pero estas me resultaron demasiado hermosas. Tenía que tenerlas en mi colección. Así que pues, como ustedes lo pueden ver ahí, pues las adquirí y las tengo aquí. Y bueno, pues el precio que compré estas monedas fue de 20 dólares. No sé qué les parezca a ustedes, fue muy caro, fue muy barato o estuvo bien el precio. Espero sus comentarios para ver cuánto ustedes habrían pagado por estas monedas. Según el libro, tengo entendido que estas monedas, cada una tienen un valor de 3 dólares. Casi 3 dólares en ese promedio general, se podría decir, según el libro. Y bueno, pues en general estas vendrían entre las 5, pues serían 15 dólares. Aparte de eso, pues como ustedes pueden ver, estas monedas vienen con un pequeño certificado. Donde le da su autenticidad a las monedas, ¿no? Ahí está. Para las personas que gustan. Esto también me llamó muchísimo la atención, ya que pues, ahí también hay detalles de lo que van en las monedas, de lo que está diciendo, ¿no? El sello de la marca de esta serie, que sería este, los 50 estados. Muy bonitos también. No sé cómo se ha ido en la caja, bueno. Ah, también había un poco de publicidad de la persona que me vendió. Bueno, pues esto le voy a omitir. Y bueno amigos, espero que este video les haya gustado. Espero sus comentarios y me digan cuánto ustedes habrían pagado por estas monedas. Como les digo, yo pagué 20 dólares. Pero ustedes creen haberlas podido conseguir más baratas o tal vez está bien pagada, no sé. Bueno, sin más que decir, me despido y hasta la próxima. Nos vemos, chao.